Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gol México. La selección mexicana femenil logró el pase a las semifinales de la novedosa Copa Oro Femenina de la CONCACAF 2024, tras un triunfo por 3-2 ante la guerrilla paraguay de Antonio Carlos Bona en la sede de Los Ángeles FC. Su siguiente rival será la potencia Brasil. Las pupilas de Pedro López lograron su primera semifinal oficial en un torneo de gran importancia y así aspiran a su primera gran final oficial de alto alcance, la que tienen en la mira porque este es un gran objetivo rumbo al Mundial 2027. Crack a continuación, así reaccionó la prensa hondureña tras el triunfo de la selección mexicana ante Paraguay. Y, o sea, vemos como selecciones como Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, son selecciones que han venido desarrollándose. Sabemos que las tres mejores selecciones del área son, como siempre, Estados Unidos, México y Canadá. E inclusive, Estados Unidos no es potencia solo de la zona, sino potencia mundial. Pero lo de Costa Rica que ellas también han ido avanzando con pasos agigantados en el fútbol femenino. Tienen hasta una liga. Ya menciona. Sí. Y lo de lo de Estados Unidos, potencia mundial y lo de México que a mí realmente no me sorprende por la calidad de liga que que han formado la liga femenina MX. Es que la llevan a la par de la liga masculina. Entonces, es que ahí debe ser, o sea, hay que darle importancia. Y es que, mire, también hay que entender de que ellos tienen el poder económico. Claro. En la cama de patrocinadores, sus instalaciones. No es fácil. Acá nos mencionaba el secretario de la Liga Nacional y el mismo presidente que ellos, no es fácil. Primero se tienen que captar recursos, se tienen que buscar los auspicios, cómo mantener el torneo. Es una labor difícil, porque de repente a veces la liga masculina tiene problemas y esto que tiene. Hay que ir trabajando por medio de la federación de fútbol, hay que trabajar arduamente con el fútbol femenino, porque a mí me da envidia, pero envidia de Asana, ver cómo Costa Rica le peleó ayer de tú a tú a Canadá. Canadá tuvo que ir hasta el extra time o al tiempo extra para poder vencer a las canadienses. Y sabemos que Canadá es una potencia. Crack, con un tablete de Lisbeth Ovalle al minuto 31 y 69, más un gol de Karen Luna a los 49, le dieron la victoria a la selección mexicana femenil contra las paraguayas, que descontaron con Camila Barbosa al minuto 64 y Rebeca Fernández al minuto 71. Y así, la selección mexicana femenil avanza pasos agigantados en un fútbol de mujeres que cada vez tiene mayor repercusión, tanto a nivel local como internacional de la mano del crecimiento de su liga mexicana femenil, la mejora en la jerarquía de las futbolistas aztecas va quedando en evidencia, y cada nueva presentación es una oportunidad inmejorable para seguir elevando la vara. El partido ante Paraguay no fue la excepción. Bueno Crack, hasta aquí el video. Coméntanos que te estamos leyendo y además no te olvides suscribirte a este tu canal Goal México y así te mantendremos informados sin más. Hasta la próxima.